Buenas tardes, muchas gracias. Enhorabuena al doctor Antonio Mateo por este congreso. Muchas gracias por haberme invitado y por haber aceptado la invitación al NOAS del año que viene. Queratopatía neurotrófica. Bueno, todos sabemos qué es esto. Esto es la queratopatía neurotrófica. Y de hecho, cuando viene el paciente con esta lesión y le dices que tiene una queratopatía neurotrófica, él te pregunta si no podrías, por favor, escribírselo en un papelito porque sus hijos no lo van a entender. Y claro, cuidado con los papelitos. O sea, eso de los post-its que tú escribes queratopatía neurotrófica es algo que puede pasar a ser peligroso porque lo que hacen con ello es irse a Wikipedia y al ir a Wikipedia encuentran este diagnóstico, esta definición. Es una enfermedad degenerativa de la córnea producida por un daño en el nervio trigémino que provoca pérdida de sensibilidad corneal en el desarrollo de lesiones espontáneas del epitelio corneal, degradación de la capacidad de curación y puede traducirse en el desarrollo de úlceras, necrosis aséptica y perforación. Y resulta que Wikipedia describe bastante bien lo que es una queratopatía neurotrófica. Además, te dice que hay una clasificación, la clasificación de Maki, que tiene un estadio 1, tinción, creatopatía puntada superficial, un estadio 2, defecto epitelial persistente y luego un estroma comprometido en el estadio 3 que incluso puede llegar a ser un estadio 3 severo. Claro, esto crea un montón de dudas en el paciente. Crea un montón de dudas porque dice... Esto es que a veces va... Ahora, pérdida de sensibilidad corneal. O sea, en serio, yo tengo una pérdida de sensibilidad corneal. Hacer un proceso, por favor, un momentito. Vamos a hacer un proceso grande de sinceridad y decirme cuando veis esta lesión en la consulta, levantar la mano, por favor, todos aquellos que entonces le midan la sensibilidad corneal al paciente. Y no veo manos, hay 3, 4, 5. Claro, el paciente dice... A mí no me engañas, a mí no me has medido la sensibilidad corneal. Me han hecho un montón de cosas, pero la sensibilidad corneal... Además, muchos de los que habéis levantado la mano, si se la podéis medir antes del fluotés, mejor. Entonces, al final, uno no encuentra el test de medición de la sensibilidad corneal porque nunca ha sabido dónde estaba. Y esto ya... Hay gente que de cachondeo dice que es el test de Delpech, que es coger una gasita, estirarla, y entonces, si tienes que meter toda la gasa en el ojo para que la note, estás hablando de un estadio cero. Si tienes que meter el pedazo, la zona más... Esta zona de aquí estamos hablando... Perdón, esta zona de aquí estamos hablando de un estadio uno, y así hasta que llegamos al pelito finito que sale, que es el que todos notaríamos si no tuviéramos ningún problema en la sensibilidad corneal. ¿Y ahora qué hacemos? Hemos llegado a un punto un poco... O sea, el paciente se ha dado cuenta, además, que no le hemos medido la sensibilidad corneal. Le he medido la sensibilidad corneal y vemos que tiene, efectivamente, una queratopatía neurotrófica, pero no tenemos plan B, no hay tratamiento. O sea, no hay un tratamiento específico del problema. Habría que quizá tratar la causa, le damos un antibírico, tratar la complicación, pues le damos... No sé, entramos un poco en este chef de la superficie ocular, que le pone un poquito de coenzima Q10 con el viso X, le añade un poquito de suero de no sé qué, y le pone para intentar solucionar el problema. El tratamiento se basa, entonces, en la regeneración corneal, buscas evitar infecciones, y el que más se acercaría, quizá, a la causa va a ser el PRGF. De hecho, hay trabajos en los que nos dicen que, según las etiologías, va mejorando y que con el PRGF mejora este cuadro clínico. Pero hay una novedad, y por eso os la quiero contar, la verdad, sabéis que me gustan las novedades. Hay un nuevo tratamiento, que es el observate. ¿El observate qué es? El observate es una forma recombinante del factor de crecimiento neuronal humano. Se pone una gota cada dos horas, seis veces al día, ocho semanas, y está apoyado por un estudio, que es el estudio de reparo, que es un estudio que demuestra que mejoró la cicatrización en el 30-40%, y que no hubo recidivas en el 96% de los pacientes en 48 semanas. Y entonces, yo no he participado en el estudio, pero sí que lo he utilizado luego de manera clínica, puesto que es un fármaco que está comercializado en Europa, y entonces se puede pedir como fármaco extranjero. Aquí os voy a presentar, pues este primer caso es una mujer, 45 años, 5 años de problemas de tachiaratitis herpética. Estos son los datos de la paciente, y es la que os estoy presentando todo el rato. Esta es la imagen, medimos la sensibilidad con ese test que os he dicho antes, y vemos que 0,3 en la parte central y en los cuadrantes, además hay una nevoscolarización, una inflamación, después ponemos el fluotest, no antes de medir la sensibilidad, y entonces vemos esta tinción, y además vemos que es un 3 severo porque tiene una afectación que la podemos ver perfectamente con el OCT, una cicatriz importante en la córnea. Además, es esos casos en los que tú sabes que todo va a ir a peor en algún momento. No sé por qué, pero lo sabes. Entonces, lo que hacemos es a esa regeneración que hemos dicho, a esa lubricación, a todo este tratamiento, añadimos el Cene Germin, el observate, y lo que vemos es que a las tres semanas mejora la sensibilidad que a las cuatro semanas empieza a dolerle el ojo. Claro, menudo desastre. O sea, estoy utilizando un fármaco y empieza a molestarle el ojo. O no es un desastre. Fijaros, esto es un boxeador antes y justo después del boxeo. No sé si ganó o perdió, la verdad. Pero el caso es que ahí donde lo veis no le duele porque tiene una alteración de la sensibilidad en estos momentos. Le va a doler mañana. Cuando se levante es cuando le va a doler. Cuando recupera la sensibilidad. Entonces, que este ojo no duela es absurdo. Este ojo debería de doler. Por eso hay que avisarle al paciente que le vamos a utilizar la medicación y que si la medicación funciona le va a empezar a molestar. Lo cual es una ventaja porque toda la medicación que estamos utilizando va a ser y pasar a ser útil y vamos a obtener recuperaciones como estas que antes no conseguíamos obtener durante semanas o meses. ¿Cuál es la realidad a la que nos enfrentamos? Pues veis como que la topatía es neurotrófica es por herpética a las tres semanas. Este es otro paciente mejora en la sensibilidad corneal. Este es otro paciente en el que a las nueve semanas la sensibilidad corneal ha mejorado a dos sobre tres. Este es un paciente con una irradiación de tumor de parótida y una enfermedad de Sjogren en un ojo único que son los que me han ido aceptando por ahora pero espero que me acepten ya gente más. Y a las siete semanas empieza a mejorar la sensibilidad. Aquí tenemos una etiología herpética tras tres semanas mejor sensibilidad. Estos son los cinco pacientes que tengo y las imágenes son de este estilo como la que os he presentado antes. Claro, ese es un problema grande. Es una situación crítica en estos momentos como la que podemos vivir en cualquier momento en ciertas circunstancias como esta. Porque de repente ¿ahora qué hacemos? Tenemos que hay que medir la sensibilidad corneal. Ese es un primer problema. Tenemos que pasar a medir la sensibilidad corneal. Lo segundo es que hay un nuevo tratamiento. Cuando lo demos hay que avisar de que puede molestar pero en estos momentos lo más importante es que ya no nos podemos ocultar detrás del árbol de la queradotuvaya neurotrófica sino que tenemos que decirle hay un tratamiento vamos a pedirlo vamos a utilizarlo. Además yo sé que usted tiene esta enfermedad porque la he mirado la he medido y sé que tiene una alteración de la sensibilidad. Si queréis que hablemos de algo más pues el 25 de octubre en Valencia seguimos en el NOAS. Muchísimas gracias por vuestra atención.